Buenas tardes, vamos a dar inicio al acto de febre y adjudicación en la invitación de este gesto listatal 014 que cumplió un paquete referente a la obra de estudios, proyectos y cambios maestros, diagnósticos y fascinantes del río San Pedro en su segunda licitación. A nombre del arquitecto José Jesús Ardenmeida Costa, les doy la más cualidad bienvenida a nuestro servidor, Margotena García Ángel, director de licitaciones. Para esta ocasión nos acompañan los compañeros de... Aguascalientes y Aguascalientes a 3 de noviembre, 7 de las 14 horas, instalados en la sala de puntas de la SICOM, con los representantes que pueden asisten a este tipo de eventos, en representación del arquitecto José Jesús Ardenmeida Costa, secretario de Infraestructura y Educación hacia el Estado, un servidor, ingeniero Margotena García Ángel, director de licitación y consultor financiero de la SICOM. Les informo que como fundamento en el artículo 43, fracciones 7 y 8 de la ley de aguas públicas del Estado de Rosalindes, se declara abierta la audiencia del acto de fallo y adjudicación de la obra del procedimiento de invitación de extinguida estatal 01417, que comprende un paquete que es la visa de la SICOM, con el objeto de asignar y posteriormente ejecutar la obra que en continuación se menciona, misma que se llevará a cabo con recursos estatales. Es la obra de Estudios Proyectos Itales Maestros, Diacuático, Situacional del Río San Pedro, en su segunda licitación. Se les coloque con fundamento en el artículo 44, fracción 3 de la ley, a los artículos 22, 23, 24, 25 y 26 del reglamento de la nueva ley, y el artículo 7 del reglamento interno del comité de licitaciones de la SICOM, se reunió previamente el comité interno y se analizaron y evaluaron las propuestas aceptadas en la segunda etapa del acto de presentación y factura de propuestas, tomando en cuenta todos los elementos legales, técnicos y con necesidades de nuevas a ejecutar y una vez echadas la revisión fallada y las consideraciones pertinentes, se declara probablemente el resultado de la licitación de la siguiente manera, de acuerdo al artículo 44 de la ley, que la ley está diciendo, los sujetos de la ley no adjudicarán el contrato cuando la postura presentada o las propuestas que baten el hecho financiero aprobado, que para esta obra es de 880 mil pesos, por lo que no se acepta la propuesta de Constructoría Integral y Proyectos Ambientales, SC, que propone un importe de 950 mil pesos, y tampoco la propuesta de Gallardo, la abuela Cabrera Luis Fernando, biólogo, con una propuesta de 919 mil 996 pesos, estas dos propuestas que van a ser aquí ayer. Muchas gracias para esta obra, y se promete que ha sido derivado de la misma Evo Arantzul, se notifica que la propuesta somete, resultante, es la correspondiente a Reynoso Martínez, Luis Fernando, biólogo, con un importe de 879 mil 280 pesos, y como fundamento del artículo 44 también, se le adjudica el contrato a Reynoso Martínez, Luis Fernando, biólogo, con un importe de 879 mil 280 pesos, incluyendo el impuesto al valor agregado, considerando que es la propuesta más baja de las que después de la evaluación resultaron su bienes. Y para el mismo ordenador, se le notifica que la entrega de las garantías será físicamente en original y copia en el área de licitaciones de la SICOM, dentro de los 10 días siguientes a la fecha de fallo, a partir de hoy. La firma del contrato se realizará en el área de licitaciones de la SICOM, frente a la entrega de las garantías de cumplimiento y activismo a lo que se hace referencia la ley, como fecha límite el próximo 13 de noviembre, hay un plazo de unos días para que presenten esa documentación. La fecha probable de inicio de los trabajos será el día siguiente a aquel en que les sea otorgado el anticipo correspondiente, por un plazo de la ejecución de los retarías candidatos. No habiendo más asuntos de tratar, se da por tentado que presenta acto, el día de sesión, firmando para la constancia de los que intervinieron y para que resulta todo ese acto en su juventud, a que haya lugar. La medida del acta se la paso para su firma correspondiente. Gracias. 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 Gracias.